¿Qué es el evento de Taba Calera? Es un evento que se enmarca en las actividades paralelas de propuestas desde el Departamento de Arte Contemporáneo en relación a la exposición Cinex de la abstracción al algoritmo, comisariado por Florian Bust y que lleva con nosotros desde septiembre y que en pocas semanas se clausurará. Entonces, invitaros a los que no hayáis podido ver la exposición a visitarla porque realmente merece la pena. Una exposición que partiendo de las relaciones que se dan entre el invento del cinematógrafo y de las primeras vanguardias, llega hasta nuestros días con toda una serie de problemas relacionados con los cambios que introducen las nuevas tecnologías en nuestras sociedades. La cantidad de aparatos y de sistemas y todas las cosas que conllevan a nivel de pensamiento, pero también a nivel ecológico y a nivel sensorial, etc. En primer lugar, me gustaría enmarcar a su vez esta propuesta de pensar también las relaciones entre el cine y el arte en un espectro un poco más amplio y en el que se ponen en relación una exposición que tuvo lugar en Taba Calera hace unos meses y que actualmente está en la Cusca de Viena titulada Cibernetics of the Poor, Cibernética del Pobre y también una exposición que dedicaremos dentro de poco al fenómeno de los videojuegos. Desde el Departamento del Departamento de Arte Contemporal pensamos que estas tres en conjunción tienen como base esa idea de realizar como una especie de arqueología del presente donde tratamos de imaginar las relaciones mutuas de dependencia entre técnica y sociedad, los fantasmas que ahí se producen, el lugar que le corresponde al arte en todos estos procesos, etc. Entonces, un poco volviendo a Cínex, a la exposición en la que se enmarca esta conversación que os proponemos hoy sobre el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid hay que insistir en la importancia que adquieren estas relaciones entre técnica y arte y la práctica artística digamos que el cine es también la gran innovación que introduce en el campo estético lo que le llevó un poco al comisario es a plantear una sección especial dedicada al Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid y al Seminario de Generación Automática de Formas Plásticas que son dos fenómenos que tuvieron lugar a finales de los 60 a principios de los 70 Madrid, un fenómeno que historiográficamente es algo particular y que en la exposición tiene cabida, se completa con obras de Eusebio Sempere de José Luis Alesanco, que hoy está aquí presente con nosotros y Soledad Sevilla, que pese a que la invitamos y hemos tenido una serie de conversaciones con ella por diversos motivos hoy no va a poder estar con nosotros Por otro lado, nos gustaría también dar las gracias al Reina Sofía por cedernos en primer lugar estas obras que componen esta sección dedicada al Centro de Cálculo pero también por siempre ayudarnos con ese espíritu investigador que caracteriza a nuestro departamento y que sin la ayuda de las investigaciones que tan arduamente realizan el Reina Sofía difícil sería para nosotros Entonces, pues vayan ahí nuestros saludos sobre todo a Lola Hinojosa, pero también a Cristina Cámara y a Rosario Peiró Hemos pensado que la mejor manera de emprender esta conversación tan particular a la que estoy seguro de que mucha gente interesada en la historia del arte le pica la curiosidad sería como darle la voz a ellos para que hablen en primera persona de lo que fue esta experiencia del Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid y como digamos y como afectó en sus procesos artísticos y vitales Entonces, para ello haremos como 15-20 minutos de introducción con Ignacio y Alex Sanko y luego pasaremos como a una serie de preguntas que tengo aquí preparadas Por ello, voy a presentar brevemente a Ignacio Gómez de Liaño un pensador con un recorrido impresionante en el panorama español por lo menos y que ha tenido un gran recorrido como docente en diversas facultades y también lugares o naciones tanto en Madrid como en Japón, en China, etc. De hecho, ha dedicado parte de sus reflexiones a la cultura oriental también y por supuesto su participación en el Seminario de Generación Automática de Formas Plásticas es muy importante y bueno, para muchos que no somos de aquella generación hemos conocido más su faceta quizás filosófica por todas las investigaciones que ha realizado en torno a figuras tan misteriosas como Giordano Bruno, Atanasius Kirchner, etc. Pero también Ignacio, recordemos que en aquella época realizó unas aportaciones muy importantes al campo de la poesía experimental Sin más, Ignacio, bueno, decir que eso que el año pasado el Museo Nacional de Reina el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía le dedicó una exposición a Ignacio Gómez de Liaño titulado Abandonar la Escritura Ignacio, buenas tardes Te cedo la palabra Bueno, pues con mucho gusto La verdad es que echando una mirada retrospectiva a lo que fue el Centro de Cálculo en los años 69 al 72, 73 en los que estuvo más activo y en los que yo estuve más implicado lo veo como un lugar de encuentro O sea, allí nos encontramos pintores como José Luis Alex Anco o nuestro mentor Eusebio Semperi gran amigo o arquitectos como Javier Seguidera Riva Juan Navarro Valdé José Miguel de Prada Pole músicos como Maderuelo lingüistas como Víctor Sánchez de Zavala Violeta de Monte Carlos Piera y yo me sentí especialmente concernido por las razones que voy a dar o sea, me voy a permitir dar unos rasgos autobiográficos que posiblemente también valen para otros La razón de que yo me incorporase al Centro de Cálculo en el 69 justo al terminar la carrera de filosofía que terminé en el curso 68-69 que no hice en Madrid sino que estuve en Inglaterra en Londres, Cambridge me incorporé al mismo tiempo como profesor de estética y composición en la Escuela de Arquitectura donde conocí a los arquitectos que antes he mencionado Pues bien, justamente en ese último curso que pasé desde el verano del 68 en Inglaterra tuve la suerte de estar en la inauguración de la gran exposición de arte y computadora Cibernet y Serendipity ¿Y por qué fui allí? Porque una poeta experimental y sobre todo fonética Lili Grinan me había dicho que mi amigo a través de cartas el filósofo alemán Max Benze que fue uno de los principales promotores de la teoría matemática de la información iba a estar en esa inauguración y como yo había tenido correspondencia con él desde hace unos años por razones sobre todo de la poesía concreta de la cual él era también un importante exponente pues que me podía comunicar y en efecto estuve en la inauguración de esa exposición importante que fue en el ICA lo dirigí a recuerdo de una señora de origen polaca ya sea Reijard y allí hablé con Max Benze con la doctora Walter que era su pareja después sería su esposa es decir que ya en el 68 tuve esa experiencia creo que ninguno de los que después estuvimos en el centro de cálculo pudo ver esa exposición y de luego no estuvo en esa inauguración por otro lado yo hice como tesis de licenciatura un trabajo sobre teoría matemática de información para el diagnóstico de la obra de arte todo esto venía también a raíz de mi interés por las experimentaciones de tipo poético como se ha señalado desde finales del 64 que son las que me llevaron a establecer relación con Max Benze insisto también en ese curso 68-69 porque estando en Cambridge yo tuve la suerte de ser invitado a la conferencia que dio el lingüista Noam Chomsky que tuvo lugar precisamente en un edificio magnífico nuevo de Sterling que era la biblioteca de la facultad de historia al lado del río Cam era mediodía y entonces pues él hizo esa presentación ya que en ese departamento de lingüista había un lingüista de origen holandés que publicó un libro muy importante sobre esa materia de gramática generativa es decir que yo me había digamos informado sobre esas nuevas teorías lingüísticas porque también tenía una vocación de lingüista yo había sido alumno de Rodríguez Agrados pues bien cuando llego a Madrid en la primavera del 69 me entero en primer lugar por mis amigos que formaban parte de mi sociedad de pues experimentar la cooperativa de producción artística y artesana Herminio Molero y Manolo Quejido pues y algunas otras personas que va a empezar a funcionar digamos el centro de cálculo en la Universidad de Madrid en esos seminarios y justo como en el otoño en septiembre es cuando me incorporo a la Escuela de Arquitectura es cuando ya me incorporo al centro de cálculo el centro de cálculo también tenía una particularidad y es que era un lugar digamos muy futurista el pabellón de FISAC donde nos reuníamos pues tenía no sé cualquiera que lo vea todavía hoy pues resulta un espacio digamos un poco digamos para una dimensión futurista de la ciencia y del arte y repito lo bueno es que en esos seminarios nos reunimos yo de hecho participé tanto en el de lingüista lingüística donde di conferencias sobre las gramáticas generativas como en el de arquitectura ya que era profesor de la Escuela de Arquitectura y coordiné en el año 69-70 me parece que fue en este año el seminario de generación automática de formas plásticas por supuesto que aparte de mis investigaciones hubo muchísimo interés yo me voy a referir sobre todo a las que llevé a cabo mi idea era tratar de llevar las gramáticas generativas al arte las gramáticas generativas son ni más ni menos pues que la descripción de una serie de estructuras mediante las cuales se pueden generar todas las oraciones gramaticales de una lengua pues bien pues yo lo que quería era generar digamos las reglas mediante las cuales se pueden generar ciertos tipos de arquitectura y yo escogí el patio renacentista llamado Plateresco porque lo conocía bien yo soy de familia de Salamanca y hay muchos patios platerescos en fin y digo hombre pues vamos a ver de hacer una gramática sobre la construcción de patios platerescos que después incluso se pueda proyectar a la construcción de otras formas de arquitectura con otras reglas distintas específicas pero antes de hacer esa investigación traté de aplicarla a la pintura y digo hombre vamos a escoger el apostolado del greco de Toledo para ver cuáles son las estructuras fundamentales que mediante las transformaciones plásticas correspondientes se transformen en los diferentes apóstoles pero vi que ese era un trabajo muy complicado y entonces decidí desarrollar sobre esos doce apóstoles y el salvador de Toledo otro tipo de investigación que estaba vinculada a la perceptrónica que era una ciencia que entonces estaba muy de moda sobre todo en el Massachusetts Institute Technology en el MIT y era el asunto era ver cómo neutralizando matemáticamente la información contenida en una retícula cartesiana en la cual se ha inscrito cada uno de los apóstoles pues ver en qué momento ya se ha hecho se ha llegado al término de la neutralización y la fisonomía el busto del apóstol correspondiente se ha convertido en un cuadro de tipo digamos mondrian geométrico y había que dar cinco pasos digamos debido al número de retículas que tenía esa estructura cartesiana este trabajo del apóstol que podemos ver algunas imágenes de estos apóstoles de Greco de esta investigación debo decir que me ayudó la informatización un alumno mío y su nombre figura ahí Guillermo Searle Hernández que curiosamente era alumno mío en la escuela de arquitectura porque estaba estudiando arquitectura pero después la abandonó para dedicarse a la informática y fue uno de los pioneros de la informática entonces tuve la suerte de que él colaborase conmigo en esta investigación y él estuvo muy presente también en todas las reuniones del centro de cálculo como se puede ver pues aquí vemos digamos en esta especie de cuadro el conjunto y en este otro en esta otra imagen pues vemos ya el proceso digamos de como diferentes figuras de apóstoles pues se van neutralizando la información hasta acabar en una especie de cuadro geometrizante curiosamente es el origen de la pixelización eso que después se ha utilizado tanto en los medios de comunicación para no hacer reconocible una figura bueno pues lo inventé yo allí en el centro de cálculo y se desarrolló a partir de los apóstoles del greco y se presentó en la exposición que hubo los encuentros de pamplona que sobre todo digamos organizó José Luis Alesanco y Luis de Pablo a mí me pidieron que me encargase de las cosas relacionadas con poesía experimental y se expusieron y no sé si se expusieron incluso en otra en otra exposición anterior a la de junio del 72 bueno pues aquí tenemos la figura del salvador y si hay otras imágenes pues se puede ver digamos cómo se va neutralizando la información hasta que digamos se convierte en un cuadro de tipo geométrico esto después con la maja desnuda se utilizaron también colores aquí inicialmente aquí no vemos el proceso y este es el término final de neutralización y aquí ya vemos el trabajo sobre los patios platelescos era mucho más complejo porque para ello tuvimos que visitar pues unos 20 patios renacentistas en Alcalá de Henares en Salamanca en Guadalajara en fin en diferentes sitios para tomar medidas de las columnas de las malustradas hacer fotografías dibujos de todo ello y para ello me sirvieron mis alumnos de la Escuela de Arquitectura de Madrid pues en el curso procederse en el curso 71, 72 desde el 70 y aquí vemos un poco como en esta fachada interior de uno de los patios pues como se van despiezando digamos las diferentes partes de esa fachada pues la columna pues lógicamente se compone pues de un plinto si es que lo tiene una basa un fuste un capitel etcétera etcétera entonces hicimos y aquí de hecho el ordenador el plotter del ordenador no nos sacó ya a la altura del año 72 todos los patios pero si los capiteles que era la parte más complicada y aquí se ve digamos como un resumen de esos de esos capiteles de los patios platerescos pues curiosamente también esta investigación fue muy pionera porque es la primera vez que tengo entendido que se utilizaban estos sistemas arbóreos digamos que se va de lo más general a lo más particular que después pues son de uso tan frecuente en en todo el mundo digital o sea que estas dos investigaciones pues aunque unas de pintura y otras de arquitectura pero también digamos conectan con la lingüística con las gramáticas generativas y con la teoría matemática de información de Max Bense y para mí debo decir que formaban parte pues de esa vocación experimental que tenía desde muy joven desde los 17 18 años y que en el centro de cálculo pues tuve la suerte de encontrarme persona recuerdo ahora mismo pues las investigaciones de José Miguel de Prada Poli digamos de de encontrar el digamos como el peso estético o digamos las variaciones de José Luis Eranco que él nos hablará de ellas también o ya cité la de Lili Grina que había formado parte de la cooperativa de producción artística y artesana o también por supuesto las de Javier Seguidera arriba y y las que había en lingüística o sea que fue eran unos años pocos años pero muy intensos de personas jóvenes que estábamos volcados a la vanguardia a la ruptura digamos a la obtención de nuevos esquemas artísticos y también de comunicación por eso yo insisto mucho en que fue un lugar de encuentro un lugar de encuentro privilegiado en un espacio también privilegiado el pabellón de FISAC donde nos reuníamos y que además pues nos juntábamos pues eso pintores lingüistas arquitectos músicos matemáticos informáticos porque claro no hay que olvidar ni mucho menos la función esencial que tuvo el director del centro de cálculo Florentino Briones que fue el que hizo dada digamos su enorme afición a la música y también a la pintura la que hizo posible esas reuniones debo destacar también a Mario Barberá Mario Barberá que era el hombre de Mario Barberá era el hombre de IBM en el centro de cálculo y entonces eso es lo que posibilitó también su vocación por el arte de que nos incorporásemos en ese tipo de encuentros y por otro lado pues también tengo que citar a Ernesto García Camarero es decir estas figuras directivas del centro de cálculo son las que hicieron posible convertirlo no en un sitio dedicado solo al cálculo de tipo administrativo de la universidad sino digamos a la creación artística y a la investigación artística en fin esto es lo que se me ha ocurrido decir desde una perspectiva por supuesto muy personal muy particular pero que yo creo que puede tener sus paralelos en las otras figuras digamos que me acompañaron que nos acompañaron en aquellas fantásticas reuniones Muchas gracias Ignacio en breve continuaremos me gustaría ahora presentar a José Luis Alex Anco bueno Alex Anco también nace en Madrid en el 42 estudió Bellas Artes en San Fernando Madrid es premio nacional de grabado entre otras cosas y bueno por supuesto destaca en su participación en el centro de cálculo de la Universidad de Madrid de hecho según tengo entendido es el único artista de la época que aprendió el lenguaje informático cosa del que estamos seguros de que algo nos comentará y bueno también tiene una carrera muy larga y muy extensa pero me gustaría destacar el carácter colaborativo que adquiere muchas veces su obra entre otras personas con Luis de Pablo por citar a alguien cercano al contexto vasco el compositor Luis de Pablo con el que organiza y dirige los encuentros de Pamplona de 1972 muchas cosas José Luis muchas gracias gracias bueno se trata de hablar de de lo que supuso el centro de cálculo vamos a ver vamos a situarnos en el año 1968 el año 1968 es un año en el que no solo en España sino en el mundo sucedieron muchísimas cosas todo el mundo se acuerda de París de los movimientos como en California etcétera ese año también es como ya ha dicho mi amigo Gómez de Liraño el año en que se hace la primera exposición sobre arte y cibernética el Cibernetic Serendity en Londres a la cual yo no no asistí pero tuve noticias de ella y obtuve el catálogo también el caso es que eso es un poco ajeno a que empiece el centro de cálculo en el sentido que el verdadero principio está en un matemático de IBM que se llamaba Mario Fernández Barberá Mario Barberá estaba destinado en a la Universidad de Madrid porque IBM había regalado un ordenador que ya estaba amortizado parece ser y que provenía de del ciclotrón de Ginebra y para el que se construyó el edificio de FISAC en el Paranifo de la Universidad Complutense entonces Mario Barberá era un coleccionista de arte le interesaba bastante más el arte que la matemática y se instaló en este centro de cálculo que dirigía Jack porque ya el centro de cálculo había empezado algunos años antes lo dirigía Florentino Briones y su director era el resto García Camarero Mario Barberá me comentó a mí la posibilidad de trabajar en el campo del arte en el centro de cálculo puesto que la máquina esta estaba a la mitad del tiempo parada no había trabajo suficiente para ella hay que destacar que IBM había puesto como condiciones había puesto como condiciones para este regalo digamos y este apoyo a la universidad que no se dedicara a labores administrativas que se dedicara a investigación en aquel momento la investigación solo pensaban que podía provenir desde el lado de las ciencias naturalmente de la ingeniería de la física etcétera etcétera y a Mario Barberá se le ocurrió que por qué no en el campo del arte yo tenía mucha relación con él pero yo no había pensado en absoluto en la utilización de una herramienta de este tipo pero hablando hablando con él y tal sí se me ocurrió que podía ser muy útil para determinados artistas que trabajaban con formas más geométricas por ejemplo sugerí a Manuel Barbadillo Manuel Barbadillo en aquella época vivía en Torrelodones y trabajaba ya era conocido en nuestro mundillo artístico era conocido y trabajaba con unos módulos que había diseñado trabajando con combinaciones permutaciones variaciones de esos módulos y tal se entró en contacto con él vino a Madrid y se incorporó al centro de cálculo con la bienvenida además de aquel director florentino y el subdirector que le concedieron una beca para que empezara a trabajar ese fue el verdadero principio y estoy hablando de noviembre del 68 enseguida se empezó a hablar pues yo asistí ya por allí y se empezó a hablar de la formación de los seminarios a los cuales se fue llamando a otros artistas por ejemplo Sempere ya nombrado antes Soledad Sevilla José María Iturralde fundamental en esta época y unos cuantos más Manolo Quejido fueron apareciendo los artistas fueron apareciendo a lo largo del 1969 incluso 1970 donde me parece que ya en el 70 o en el 71 estuvo por allí también un poco Elena Sins y bien este fue un principio fue un principio lento pero donde ya se establecieron una serie de reuniones periódicas me parece recordar que eran los miércoles y además en cada una de ellas ya se editaba un boletín que contaba las cosas que se habían tratado el por qué acudimos los pintores aquello no creo que ninguno de nosotros tuviera claro para lo que le podía servir pero es indudable que lo que nos motivó fue la curiosidad sobre todo la curiosidad por qué no utilizar una herramienta que estaba surgiendo una herramienta nueva nueva por lo menos en el mundo del arte o no tan nueva porque ya en la música por ejemplo ya se habían hecho cosas casi una década antes Leyer and Hiller ya componía en Estados Unidos ya componía con ordenador por ejemplo y algunos más en esta época también entramos empezamos a enterarnos a darnos cuenta que había otros intereses otros artistas trabajando en este campo lo que sucedía era que lo que lo que fuimos descubriendo lo que fuimos viendo es que tanto en la universidad de Pisa como en Vincennes en Francia y en otros sitios apoyados por teóricos como Vence o Abraham Moles y tal y otros teóricos de lo que se empezó a llamar estética cibernética la mayor parte de investigaciones que se estaban haciendo en nuestras universidades insisto simultáneamente al centro de cálculo eran ingenieros o eran ingenieros casi todos los que estaban muy pocos artistas de toda aquella de todo ese grupo considerados pioneros sólo probablemente dos o tres eran artistas como por ejemplo Manfred Moore era un artista de órdenes de órdenes era ingeniero Franke era ingeniero etcétera eso no quita ningún valor a los experimentos que estaban haciendo y que fueron aprovechados más tarde por otra gente ¿no? entonces vuelvo otra vez a la curiosidad que nos incitó a estar allí era la curiosidad sobre todo además en la historia del arte hemos visto como siempre se han utilizado las nuevas herramientas que han ido surgiendo o sea ¿por qué no utilizar aquello? el panorama en aquel momento artístico en la España era lo moderno vamos a llamarlo así para entendernos lo moderno era el informalismo el informalismo que ya había triunfado en Estados Unidos y aquí teníamos al grupo El Paso por ejemplo que dominaba todo el panorama y tal y luego había otro grupo que tenía para algunos de nosotros por lo menos más interés que era el equipo 57 digo se forma en el año 57 lo mismo que El Paso exactamente igual pero este grupo ya en el 68 había desaparecido habían dejado de trabajar pero nos acordamos de él y lo tomamos como referencia y les invitamos con algunas obras de su época en la época que estuvieron en activo a la primera exposición que se hizo en el centro de cálculo que se llamó Formas computables computables porque todavía no se se estaba tratando de computar pero todavía no se habían hecho pero parecían susceptibles de esa exposición sirvió un poco como si dijéramos una declaración de principios de lo que queríamos hacer pusimos algún cuadro de Bassarelli que nos parecía también un artista computable entre comillas y bueno y empezaron aquellas reuniones periódicas como estoy diciendo aparte del trabajo que hicimos cada cual cada uno llegó el suyo hasta donde pudo o hasta donde no pudo más o hasta que se aburrió como supongo que sucedió con algunos que dejaron de asistir aparte del trabajo este lo realmente interesante fueron las reuniones el contacto entre nosotros que no formábamos un grupo en absoluto ni nada así pero sí éramos como una tertulia una tertulia donde se se dilucidaban cosas y que nos enriquecía por todos los lados porque no solamente asistíamos pintores o escultores a esto sino que estaban los arquitectos estaban los lingüistas estaban había seminarios de lógica matemática que éramos libres de asistir a todo esto además de eso el centro de cálculos nos proporcionaba programadores y nos ayudaban que asistían también a las reuniones analistas para ver cómo se podía programar las cosas que cada uno trataba de hacer entonces en este proceso yo me di cuenta de que por lo menos para mí fue imprescindible aprender el lenguaje de programación un lenguaje que se llamaba Fortran 4 en aquel momento al que yo podía tener acceso gracias a unos cursos que había hecho el mismo Florentino Briones y quiero decir tener acceso porque mi formación de bachiller y tal fue ciencias pero yo lo que no alcanzaba era aprender lenguaje de máquina que es en lo que trabajaban los programadores de allí pero sí en Fortran que luego se pasaba al lenguaje bien entonces me llevó no demasiado tiempo la verdad es que aprender Fortran 4 me resultó bastante más fácil que aprender inglés o alemán pero me fue proporcionando los la manera de concebir lo que yo quería hacer o sea las dos cosas fueron simultáneamente yo no tenía claro lo que quería hacer pero aquello me iba proporcionando pistas sobre cómo hacerlo y a lo largo de este tiempo yo el programa del que siempre se habla cuando se habla de mi trabajo programa que yo llame Mount que lo que hacía era transformaciones de tipo topológico de una forma dada teóricamente lo podía hacer hasta el infinito aquel programa estaba pensado para usar una terminal tridimensional resulta que no existían en aquel momento en aquella época no se habían inventado todavía con lo cual tuve que resignarme con un output bidimensional que era un plotter que ya llegó al centro de cálculo cuando yo tenía el programa terminado terminado sí terminado muchas veces se me ha preguntado por qué no seguí por ese camino pero la respuesta es bastante obvia si yo había terminado aquel programa para qué iba a hacer otro programa que hiciera otra cosa no para mí no tenía mucho sentido me había saturado un poco de esto pero sin embargo este trabajo y estos años me proporcionaron un bagaje de materiales visuales de materiales que podrían considerarse adyacentes al trabajo pero que me sugerían nuevas formas y nuevos desarrollos y volvía a la pintura una de las cosas que yo pretendía y que podía ser novedosa de lo que hacía el programa esto era una cosa que no estaba de moda pero sí estaba en el aire en el mundo del arte que era el desprenderse de la autoría un poco de la obra daros cuenta que este programa mío se habían se publicaron la manera de utilizarlo la manera de utilizarlo o sea que cualquiera podría y puede actualmente está publicado ya lo digo hacer obtener los propios resultados con sus manipulaciones ya no era necesario el artista y otra cosa que contenía el programa es que de aquellas transformaciones topológicas que era el resultado del programa no se hacía una selección que podría decirse de tipo estético se admitían todas o sea se admitía el azar en la construcción de la estructura de ese idioma funcionó la intuición funcionó la subjetividad o sea no era una cosa tan fría como se supone que debe ser o que es un programa de ordenador es simplemente una serie de instrucciones que hay que darle para que haga una cosa pero tienes que saber cómo mandárselas estas bien o sea que en realidad el programa lo que es es una estructura donde se desarrollan movimientos y y que es crecedera puede crecer porque tiene muchas maneras de combinar los distintos elementos que la forman bien pero eso con relación al trabajo que yo hice pero me gustaría insistir en que lo que realmente me sirvió fue el contacto que teníamos los artistas en estas tertulias que le voy a llamar así a esto no sé qué más podría contar de eso no sé se me quedan muchas cosas al interno muchas gracias José Luis es es bien sí bueno vamos vamos a seguir hablando quiero decir muchas gracias José Luis Salesanco ambos habéis mencionado la palabra contacto la palabra tertulia reunión bueno puesta en común entonces sí que es verdad que historiográficamente de aquella época hay mucha literatura en torno a las experiencias digamos paralelas que bien podían estar sucediendo sobre todo en Estados Unidos con yo que sé John Cage Rauch Rauschenberg etcétera etcétera artistas que abrazaban estos estos sistemas estas orientaciones sistémicas aquella gente leyó a Norman Weiner a Buckminster Fuller etcétera etcétera y abrazaron todas estas teorías y lo convertían en modelos para el desarrollo de sus obras como bueno como tendríamos el paralelismo en este caso el de Alex Sanko pero también digamos que que tecnológicamente o el mundo americano de aquella época mientras socialmente se movía hacia el hacia el networking la empresa y la colaboración etcétera etcétera mucha mucha gente que participaba en estos ambientes hizo de todas estas teorías también como una especie de marco intelectual para la práctica social digamos relacionándolo también con formas alternativas de organización comunal bueno Steve Erbrandt Waller Catalog todo este todo este mundo post hippie o que que bueno que que hay mucha literatura de cómo todo eso también de alguna forma se inserta luego en la realidad más contemporánea de Silicon Valley digamos por decirlo así muy abruptamente pero un poco la pregunta es este ambiente que que habéis mencionado podríamos hablar de podríamos situarlo en un contexto más político entendiendo por político como la gestión de lo común ¿no? qué ambiente se respiraba social políticamente en torno a esta comunidad que por lo menos momentáneamente constituíais ¿no? Os lo lanzo a los dos A ver Ignacio Bueno pues me toca bien yo cité en mi intervención anterior la cooperativa de producción artística y artesana esta fue una sociedad que creamos una serie de artistas bajo se puede decir el patrocinio estético de Eusebio Sempere que asistía a nuestras reuniones en las que estábamos pues el pintor Manolo Quejido el poeta pintor y también músico Herminio Molero la poetisa fonética Lili Grinan del que ha hablado el fundador de la poesía pública y gran poeta de acción Alan Arias Misón bueno y otras personas que se dedicaron por ejemplo Fernando López Vera pues luego se dedicó a la geología y a otros temas es decir que teníamos una idea de que el arte no es una actividad puramente individualista sino también un poco de grupo y de relaciones internacionales por ejemplo a Max Benze le invitamos los de la cooperativa de posición artística junto con el Instituto Alemán de Madrid para que diese unas conferencias también debo decir que ya en el centro de cálculo otro de los invitados fue Abraham Moll Abraham Molles al cual ha citado muy bien José Luis Alezanco es decir que tratamos de establecer no solo relaciones entre nosotros que vivíamos en Madrid aunque muchos procedían de diferentes lugares pues Gerardo Delgado de Sevilla o Iturralde de Valencia en fin de diferentes sitios sino también fuera de España porque teníamos una visión también muy internacionalista y que actuamos por nuestra cuenta que estábamos en una institución del Estado como es la Universidad de Madrid sí pero estábamos gracias porque el director el subdirector y Mario Fernández Bárbara digamos que eran figuras fundamentales en el centro de cálculo hicieron posibles digamos patrocinadas de alguna manera esas reuniones es decir que sí hubo en nosotros en esos años 60 y primero 70 pues una intención cooperativa no me atrevo a decir quizá comunal puesto que nunca creamos una comunidad pero sí cooperativa y no es casual que justamente en los encuentros de Pamplona del 72 que dirigieron sobre todo Luis de Pablo y José Luis Alesanco se llamasen encuentros que era lo que habíamos hecho en el centro de cálculo con nuestras reuniones nuestras tertulias encuentros es decir que teníamos esa visión no individualista sino cooperativista internacionalista cosmopolita en la que por otro lado se junta lo estético con lo científico las nuevas tecnologías con digamos los sentimientos o sea que es así como yo veo digamos aquellos tiempos que vivimos en el centro de cálculo en torno al centro de cálculo Gracias Alesanco ¿Quieres añadir algo? Sí bueno abundando un poco en lo que ha dicho Ignacio el verás en el año 68 cuando empieza lo del centro de cálculo yo ya estaba trabajando con Luis de Pablo en una obra conjunta de la cual se ha hablado sobre la intercutida etcétera en eso lo digo para señalar la colaboración entre arte con otro lado pero también esto nos llevó en el año 70 a empezar a pensar en el 71 perdón en los encuentros de Pamplona que ha nombrado Gómez de Líaña yo creo que los encuentros de Pamplona entran dentro del contexto que has preguntado oyer yo creo que creo que sí porque fueron unos encuentros sobre todo de artistas con el público que no se esperaba lo que le venía encima pero sobre todo lo que hay que destacar de los encuentros fue nuestro empeño en juntar las distintas culturas o sea no fueron unos encuentros de arte contemporáneo fueron unos encuentros de arte con mayúsculas diría yo juntamos el pasado con el presente por poner ejemplos desde el presente en aquel momento podía ser John Cage pero el pasado es una cosa que os de los vascos que fue la Chalaparta la Chalaparta estaba como un paradigma de lo que es arte y de donde surge el arte puesto que todos sabemos que la Chalaparta fue una herramienta de trabajo y probablemente prehistórica o si no tanto casi bien se puso el flamenco con Stockhausen se puso el teatro Katakali de la India con Denise Oppenheim se mezcló todo de alguna manera queríamos decir que todo fue contemporáneo en su momento y luego además que el arte lo que llamábamos arte no se limitaba simplemente a a un periodo de trescientos años de un pequeño mundo occidental es lo que se conocía como arte el arte está por todas partes y es lo que queríamos mostrar aunque evidentemente tuvimos que limitar por el tiempo y el espacio el aspecto político en el sentido que ha dicho Oyer podría encajar por este lado muchas gracias de hecho estaba pensando en esa relación que estáis estableciendo entre vanguardia y digamos tiempo histórico casi que has mencionado también incluso prehistórico sin duda es una época en el que por diversos motivos comienza por muchos por muchos flacos o muchos puntos diferentes a criticar el estrecho racionalismo que Occidente ha construido entonces yo que sé hay lo mismo Alex Anko las particularidades que has comentado esa mirada a otras culturas donde digamos la razón la forma de entender la realidad desde el raciocinio se entiende desde otro lugar comienza de repente a aparecer en todas las vanguardias y bueno a su vez mirando la biografía por ejemplo de Ignacio de repente aparecen esas figuras que ya en su presentación he mencionado como Atanasius Kirchner Jordano Bruno que como quiero decir como relacionáis esto con la época también con la crisis también en el que la idea de vanguardia también digamos ese final de la idea utópica de la vanguardia tiene lugar y de repente hay esta vuelta a mirar también como las tradiciones a pesar de que puedan ser tradiciones muchas veces ocultas muchas veces no hegemónicas pero sí como esta idea de mirar al pasado como a dónde os lleva estas reflexiones no sé intervengo yo quizá o quieres tú José Luis sigue por orden bueno pues voy yo bueno justamente en ese periodo yo también pensé que había que hacer una revolución en la filosofía o sea la filosofía solo se había ocupado de la lógica de las palabras para enseñar a pensar bien conforme al lenguaje pero lo que constituye a la persona no son solo las palabras que nos proporcionan nuestra capacidad de hablar sino la imaginación es decir el que nosotros vivamos en un mundo de imágenes que están en el espacio entonces vi que las artes de la memoria sobre todo las desarrolladas por Jordano Bruno filósofo y visionario napolitano de la segunda mitad del siglo XVI en esas artes de la memoria se empleaban lugares que generalmente tenían figuras geométricas en los cuales se insertaban imágenes relativas a las cosas que uno quería recordar hasta convertirse en una enciclopedia del saber para la cual se empleaba el círculo del zodíaco etcétera bueno precisamente en el 73 yo publiqué en la editorial Tauros que dirigía el entonces Jesús Aguirre después sería Duque de Alba la edición de obras de Bruno con el título de Mundo Magia Memoria de hecho era la primera vez que se traducía en una lengua moderna el tratado de magia y del último de las artes de la memoria de Bruno del latín que es como los escribió entonces justamente eso me presentó otras perspectivas para la filosofía que yo llamé filosofía práctica porque en ella se utiliza no sólo el lenguaje hablado sino el lenguaje de las imágenes y sobre todo de los diagramas y ahí empezó una enorme investigación que culminaría pues en mi estudio de los mandalas es decir de esas estructuras geométricas basadas en el círculo y en el cuadrado compartimentadas que tienen imágenes que personifican pues ciertos valores pues bien para mí digamos la investigación del centro de cálculo pues de algún modo tiene que ver con eso como los encuentros de Pamplona que para mí ha sido el festival llamémoslo así más singular y extraordinario que nunca se haya hecho de la vanguardia porque para mí desde Golach a la parta era entonces una vanguardia como eran el concierto de Stieber Reich o tantas otras cosas o lo que hacíamos allí de poesía pública poniendo signos de puntuación en Pamplona y demás es decir que a mí me abrió esa fase experimental de la época del centro de cálculo y de los encuentros de Pamplona del 72 esta nueva perspectiva habiendo un momento en mi caso concreto especial porque yo después de los encuentros de Pamplona me refugié en Ibiza en una casa de campo sin luz eléctrica sin agua corriente y allí precisamente me dediqué a experimentaciones poéticas que tienen que ver pues el teatro del olvido el teatro del ojo el jardín gramatical la orografía poética que se han presentado en la exposición del reina Sofía que ha tenido lugar el año pasado y digamos el año pasado entonces yo creo que nos abrió el centro de cálculo con esos encuentros con esas experimentaciones pues nuevas perspectivas y desde luego también los encuentros de Pamplona que yo los inserto en esa en esa línea y figuras como hemos citado de Max Benze o de Abraham Moll o también de Silvio Checato el italiano otra figura importante que también trajimos a Madrid y es lo que se me ocurre por ahora pero seguramente José Luis Alesanco incorporará otras facetas José Luis ¿Añades algo? Sobre el tema este verás ahora podemos decir que actualmente actualmente se está haciendo mucho caso mucho más caso de lo que se hacía antes a artistas de otras culturas pero en realidad lo que estamos viendo o sea es verdad que han aparecido artistas importantes importantes del Líbano de África etcétera pero si nos damos cuenta el el suprematismo del mundo occidental sigue siendo el mismo estos artistas de otras culturas que están triunfando están triunfando porque están jugando no todos están jugando en 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 la misma en los mismos campos del mundo conceptual y todo esto de occidente lo que lo que nosotros queríamos hacer en Pamplona no era eso era era poner en el mismo plano jerárquico a un decir algo a un poeta fino del siglo XVII que a un poeta actual de Nueva York el el tema es darle ese ese valor que occidente ha negado a otras a otras culturas que lo que no hay es ninguna duda de que existen y que han sido fundamentales en el pasado más estamos todavía viviendo en el mundo recorramano y y esto no creo yo la verdad es que me estoy perdiendo en lo que quiero decir pero no creo que tenga el asunto esto va a durar todavía bastante tiempo no tengo más que ver de que están llenos los los museos todos todos por ejemplo los de arte chino están separados de los de arte contemporáneo los de los arqueológicos están separados del otro el único el único museo que he visto en de los que yo he visto en el mundo que juntara lo óptimo con lo contemporáneo por ejemplo en las mismas instalaciones lo bien por el el museo de de Uts que dirigía Richard de para mí fue en el año 66 que fue cuando tomé contacto con él un ejemplo de de lo que era mostrar el arte en sin atenerse tanto a y otro ejemplo de me he equivocado cuando he dicho que era el único no era el único he visto museos arqueológicos a la antigua usanza como el museo de Damasco donde las salas no estaban organizadas por por estaban organizadas por yacimientos o sea no por épocas sino por yacimientos y en la misma sala te podías encontrar cosas hititas cosas turcas cosas navateas de que pertenecían a muchos siglos de diferencia una de otra en ese ese sentido es en el que yo creo que hay que considerar que lo contemporáneo no es solo documentación local muchas gracias José Luis me gustaría volver otra vez a Madrid al centro de cálculo ya quizás con la última pregunta más concerniente digamos a a la a la historiografía particular de 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 las prácticas artísticas porque bueno pocos años más tarde de acabar un poco la experiencia del centro de cálculo tiene en España en Madrid tiene tiene lugar Madrid Distrito Federal con una reivindicación casi de cierta figuración casi como una especie de final de idea de vanguardia también y bueno y pocos años más tarde a nivel internacional dará aquello que se conoció como transvanguardia también aquel paradigma quizás como último intento vinculado al mercado de producir obras donde se volvía a poner la palestra la subjetividad del artista etcétera etcétera igual es una pregunta muy relativa a problemas epocales y puede ser un poco extraña pero a qué distancia o dónde dónde se sitúa en esto la centro de cálculo qué expectativas qué os dice todo este este mosaico yo creo que cambiamos el orden sí sí habla habla José Luis yo creo que los seminarios del centro de cálculo se fueron distanciando poco a poco ya en el año 73 quedaba poco de esto continuaron yo creo que hasta el 74 y tal pero la realidad es que cada uno de nosotros tomó su propio su propio camino y creo que a todos nos sirvió de mucho para nuestro trabajo futuro nos sirvió aquella experiencia pero ninguno de nosotros continuamos me parece con o sea sí seguimos utilizando los conceptos lo que habíamos aprendido durante estos años del centro pero nos desvinculamos bastante del ordenador o sea yo ese ahora yo utilizo el ordenador como lo utilizamos todos para escribir en Word y un poco Photoshop etcétera etcétera nada más aquello se fue desvaneciendo y lo que dice lo que dice hoy es el Distrito Federal y todo aquello lógico nuevas generaciones y las nuevas generaciones se vienen con nuevas ideas queriendo desarrollar el arte por otros caminos distintos forma parte de los vaivenes en el arte que hay épocas que domina más lo intuitivo otras lo racional etcétera etcétera es algo de la misma dinámica de la evolución del arte en mi caso por ejemplo quería hacer notar una cosa que con relación al título de la exposición de la bacalera es de la abstracción al algoritmo para mí supuso exactamente lo contrario yo fui del algoritmo a la abstracción porque cuando yo empecé a construir los algoritmos que forman mi programa a diseñarlos luego partía de una figura que era figurativa se le puede llamar desde luego era antropomórfica aunque no tenía caracteres humanos digamos pero era antropomórfica claramente y el trabajo con los algoritmos me dirigió a la pintura de nuevo a la abstracción completa aunque utilizaba materiales que provenían de aquel trabajo pero me hace gracia esto de que para mí ha sido el título al revés bueno yo lo que lo que viví también es un intento de recuperar ciertas tradiciones como la del marierismo o cosas del barroco que se habían olvidado pero sin perder de vista una perspectiva vanguardista mi caso concreto antes me refería a la traducción de obras latinas sobre magia y sobre arte de la memoria Giordano Bruno recuerdo que amigos míos que más bien me situaban como es lógico en la experimentación más extrema pues se sorprendieron de aquello y es que para mí era eso tan vanguardista como podía ser digamos otras poesías de acción o poesías públicas que había hecho en años anteriores entonces hubo toda una serie de artistas ahora estoy recordando a un Manolo Quejido que también estuvo en la reunión del centro de cálculo o Herminio Molero que era amigo de los dos u otros que conocían esas reuniones como Guillermo Pérez Villalta o Javier Utráy el arquitecto Javier Utráy que estos más bien encabezaron a partir sobre todo del año 72 de la época de los encuentros son personas que fueron a los encuentros de Pamplona encabezaron pues un intento de renovación de las artes plásticas pero recuperando ciertos aspectos de la tradición digamos pues en un caso manierista o barroca o impresionista o expresionista también es decir que hubo un intento también de conciliar extremos de alguna forma y yo creo que digamos ese periodo fue por un lado una especie de intento de superación las cosas que se habían hecho de arte en el centro de cálculo pero un intento también de conciliación de esos dos aspectos del arte pero luego para mí nunca ha estado en mi obra digamos separado digamos separada la dimensión experimental de las poesías que empecé a practicar desde el 64 o las investigaciones que hice en el centro de cálculo con investigaciones posteriores como la que aparece en el en el círculo de la sabiduría o filósofos ríos videntes judíos o en otras muchas obras y iluminaciones filosóficas es decir que fue un intento de completar digamos una visión del mundo y del arte y me gustaría insistir en algo que ha dicho José Luis Sález Angos como los encuentros de Pamplona ya fueron en esa dirección digamos de conciliar pues desde aspectos prehistóricos del arte como la Chalaporta o también el teatro Catacali de Kerala o la música iraní y vietnamita de Trambanquén en fin es decir músicas de otras culturas y de otras épocas con lo más experimental contemporáneo y vanguardista o sea era por así decirlo el alumbramiento de una nueva vanguardia Muy bien bueno pues se me ocurren más preguntas pero la verdad que me pica la curiosidad como que sigáis un poco hablando por este caladero histórico que digamos que caracteriza el centro de cálculo de Madrid y me viene a la cabeza inevitablemente aquí como buen vasco es la figura de Elena Sins que digamos bueno encima es una artista cuya obra hemos mostrado de hecho es en Cibernetics Peace of the Poor tuvo una obra muy importante tanto en San Sebastián como en Viena ahora mismo tiene otra obra y sí que ella siempre también a la hora de manejar el lenguaje de la abstracción y sobre todo ateniéndonos al contexto vasco destaca por diferenciadora por diferente digamos porque hace un uso de la abstracción que no tiene nada que ver que otros escultores como bueno por supuesto Jorge Oteiza realiza en el sentido sin digamos un uso de la abstracción sin esa mitomanía precisamente que ahora mismo estábamos hablando ¿qué me decís de esta figura tan singular y tan buena artista a mi parecer? Si me voy a permitir empezar yo para mí es una figura importantísima no solo en lo artístico sino también en lo humano incluso en cómo nos conocimos lo he contado muchas veces pero ahora me voy a permitir repetirlo porque la conocí haciendo ya autostop iba a hacer autostop para ir a París en julio el 13 de julio del 1966 y en Tours que es donde yo había desembarcado del tren y empecé a hacer autostop pues una señora me decía hay un coche de españoles ahí delante entonces me acerqué a un Citroën dos caballos que estaba lleno de equipaje y de pronto veo que llegan tres personas y dos hombres y una mujer entonces el que conducía el coche me miró de arriba abajo y digo hombre entiendo que no me llevéis en el coche ellos iban a Holanda porque veo que va muy lleno pero de pronto uno de ellos dice si julio que entre con nosotros bueno pues entre el que conducía el coche era julio plaza marido entonces de Elena Sins la mujer Elena Sins y el que me invitó a entrar era Lugán que trabajó tantísimo en obras digamos de tipo cibernético es de los primeros artistas electromecánicos españoles había trabajado en telefónica y entonces descubrimos según íbamos de viaje primero que ellos iban a ver la exposición de Mondria que se inauguraba no recuerdo si era en La Haya una exposición que yo lo visité en noviembre de 71 muy parecida en Nueva York bueno pues es que Lugán me había visto en la galería Juan Amordó porque allí había organizado con Julio Campan una exposición de poesía experimental y en la que había obra pues de poetas experimentales visuales de unos 13 o 14 o 15 países pues bien a la vuelta de París ya primeros de octubre nos volvimos a encontrar Elena Sins Julio Plaza Lugán se incorporaron a la cooperativa de profesión artística que creamos en los últimos días del 66 y primeros del 67 y ya empezamos a tener una gran relación es una gran relación que me permitió seguir todo el desarrollo maravilloso muy gótico muy minimalista muy musical de Elena Sins porque digamos la pintura de Elena Sins linealista es para mí tiene un carácter musical aunque solo sea porque es un desarrollo de un tema con variaciones y por otro lado yo le incorporé justamente a la poesía visual hizo poemas visuales preciosos ya pues en el 68 aproximadamente en esas fechas estaban precisamente la exposición que me dedicó Reina Sofía algunos de estos poemas de Elena Sins como cuadros preciosos geométricos que yo tenía de Julio Plaza incluso debo añadir sobre Elena que muy poco antes de su fallecimiento vino a Madrid nos vimos comimos en un restaurante japonés próximo al retiro ella estaba entusiasmada incluso con la idea de volver a Madrid de donde faltaba ella estaba allí en Azpiró desde hacía muchos años y porque volvió a reanudar relaciones con viejas amistades madrileñas y unos días después me llamó para decir Ignacio que bien lo pasé en Madrid cuanto disfruté pero sabes que estoy malita digo que me dices si estoy en la cama que te pasa bueno pues falleció dos días después fue para mí emocionante terrible ese terrible reencuentro con Elena en la que digamos la matemática y la emoción iba unida muchas gracias por esas palabras tan tiernas Ignacio no sé Alex Anco si quieres añadir algo sobre esta pregunta tan particular que os he lanzado no la trate en la mente mucho antes que Ignacio pero de una manera mucho más tristiana también cuando me parece recordar que andaba unos 10 años vivía en la calle Belén de Madrid y ella vivía en era un poquito mayor que yo parece que un par de años en la calle paralela en la calle Overemos su familia tenía un taller de cierre de metal o algo así y ella paseaba un perro negro ya entonces yo vestía de negro y paseaba un perro grande bonito negro y nunca hablé con ella de eso después la reconocí mucho más tarde bueno tampoco ya en los en los talleres de dibujo del círculo de bellas artes de dibujo de desnudo allí nos reencontramos y allí si ya empezamos a hablar un poquito y tal pero nunca la traté mucho si la admiré mucho siempre estaba expusimos juntos en aquellas exposiciones de nueva generación que organizó por los años 66 67 68 Juan Antonio Aguirre allí participaba ella también y nos fuimos encontrando esporádicamente pero nunca la traté tanto como como la trató Ignacio pero estoy de acuerdo en las últimas palabras de Ignacio de juntar arte y poesía y música muchas gracias ha sido realmente un placer charlar contigo con vosotros una lástima no teneros aquí físicamente para irnos ahora a tomar una buena cerveza o una buena cena o lo que fuera pero bueno que sepáis que parte de Tabacalera estáis más que invitados nada más que acabemos con esta pandemia y podamos seguir teniendo estas conversaciones tan tan fructíferas y tan inspiradoras muchas gracias gracias a ti muchas gracias muchas gracias a vosotros gracias 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 por ver el video.